Luego de casi un año y medio sin realizar cursos de capacitaciones presenciales a propósito de las restricciones sanitarias establecidas por la pandemia COVID-19, la Escuela de Oficios de la Panadería y Repostería Don Papi dio inicio a la implementación de sus cursos presenciales. El conocido chef puertomontino se mostró contento de poder dar esta noticia ya que luego de tanto tiempo de pandemia, sin la interacción física entre profesor y alumnos, por fin pudieron regresar a las clases presenciales cumpliendo y respetando todas las medidas sanitarias establecidas. En realidad fue bastante gratificante porque hay muchos estudiantes que ya no se acostumbraban a los cursos que estábamos dictando vía Zoom o vía online, ¿no es cierto?, diferentes plataformas, así que estaban como ansiosos de comenzar nuevamente y poder meter las manos en la masa de todas las preparaciones que vamos a enseñar. Es así como el primer curso fue realizado por el chef y colaborador de la Embajada Italiana, Niccolo Giacometti. Durante el encuentro a los estudiantes se les capacitó en pastas rellenas y pizzas. Retomando por suerte de a poquito las clases presenciales, mi objetivo es difundir un poco la cultura gastronómica italiana tradicional en Chile. Bueno, nos conocemos ante pandemia por suerte porque yo viajo un poco por todo Chile y encontré don Papi que me ofreció de trabajar en conjunto para dictar clases acá, así que estoy feliz de retomar las clases acá en Puerto Montt, hoy día con un curso de pasta y un curso de pizza. El chef puertomontino valoró el interés y apoyo de los estudiantes quienes con ansia se esperaban volver a capacitarse en estos cursos. E hizo un llamado a quienes deseen participar estén atentos a nuevas capacitaciones. Bueno, partimos el 13 de septiembre ya con las inscripciones para nuestros próximos cursos presenciales, cursos de aproximadamente 50 horas de duración, donde pueden ellos partir desde cero y llegar a tener su propio emprendimiento. Así que los invitamos a inscribirse, ¿no es cierto? Siempre seguir nuestras redes sociales a través de Don Papi Pastelería, donde publicamos toda la información necesaria para poderse inscribir. El chef agregó que estos cursos son de vital importancia para las familias que quieren emprender en nuestra comuna, aprendiendo este oficio, el que pueda ayudar a la economía familiar.